Tecnologistas Tecnologistas Cargo En agosto de 2011, nace Tecnologistas Cargo, con el objetivo de prestar servicios que permitan suplir las necesidades de transporte terrestre nacional. Contamos con las certificaciones al Sistema de Gestión Integral ISO 9001, ISO 14001, OSHA 18001 y RUC, otorgado por el Consejo Colombiano de Seguridad. Nuestras bases se encuentran estratégicamente ubicadas en las zonas de Puerto Gaitán-Meta y Barranca Bermeja-Santander. Nos especializamos a nivel nacional en el transporte de cargas extradimensionadas, extrapesadas, arme, desarme de equipos petroleros e industriales y prestamos el servicio de transporte de productos negros y blancos en carrotanques. Nuestra flota terrestre y fluvial se encuentra monitoreada a las 24 horas del día, garantizando el seguimiento constante a través de los diferentes medios para la seguridad de nuestras operaciones. Naviera Río Grande y Flota Fluvial Carbonera Compañías adquiridas en mayo de 2011 y en noviembre del año 2013, con una flota propia de 7 remolcadores y 20 barcazas. Nos movilizamos por el río Magdalena permitiendo realizar operaciones de transporte desde Cartagena y Barranquilla a través del canal del Dique hacia el interior del país. Actualmente se pueden navegar los 365 días del año hasta Barranca Bermeja. Dentro de nuestras operaciones se encuentran equipos extradimensionados y extrapesados, taladros de perforación petrolera, contenedores, tuberías, carga a granel y transportamos tirocarburos. También realizamos operaciones de fondeo que permiten optimizar los costos de nuestros clientes y facilitar las operaciones de descargue. Fuera de las movilizaciones por el río Magdalena, hemos realizado transporte fluvial por el río Meta para equipos de perforación petrolera para proyectos donde no es posible el ingreso terrestre. Sociedad Portuaria Naviera Río Grande La terminal de líquidos permite recibir, almacenar y procesar hidrocarburos para su posterior despacho hacia los puertos de Cartagena o Barranquilla, permitiendo el intercambio multimodal de hidrocarburos para ser transportado por medio de barcazas fluviales. Contamos con una capacidad de almacenamiento de 60.000 barriles y una capacidad de throughput de aproximadamente 600.000 barriles mensuales. Tenemos la concesión portuaria otorgada por Cormagdalena por un término de 10 años, así como también las licencias ambientales requeridas, buscando siempre la preservación y conservación del medio ambiente. Las tres compañías se unen para generar ventajas competitivas a los clientes a través de operaciones multimodales, permitiendo ahorros significativos en fletes de transporte, reducción de emisión CO2, facilidades logísticas, entre otras. Es un operador logístico integral, constituido en noviembre de 2007 como un centro de servicio técnico de máximo nivel para operadores de telefonía celular y fabricantes de telefonía, prestador de servicios de recepción, fulfillment, almacenamiento, despacho y servicio al cliente, entre otros. Cuenta con las certificaciones a su sistema de gestión integral ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. Nuestras compañías se integran para generar soluciones logísticas, convirtiéndonos en una excelente opción para nuestros clientes. Somos sus aliados estratégicos.